Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando leí yo, cuando leí yo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!